La verdad que nosotros año tras año venimos trabajando fuertemente en lo que significa el Festival del Docente. Este año la fiesta va a comenzar el día viernes con el acto del docente, con la presencia... ¿El viernes qué fecha? El viernes 7, con la presencia justamente del gobernador de la provincia, las actividades deportivas, que es uno de los platos fuertes, ¿no es cierto?, del Festival del Docente, porque congrega una gran cantidad de docentes de toda la provincia. El año pasado estuvimos superando las 1.500 docentes, compitiendo en diferentes actividades deportivas. Y bueno, comenzando esta actividad el día viernes, ya a partir de las 14 horas, a la noche en el Polideportivo Municipal se hace una cena show, acompañado por el gobernador. Esto lo organiza UDPM en conjunto con el municipio. Y bueno, las actividades continúan el día sábado. El sábado por la noche tenemos un baile popular con entrada gratis para todos los que quieran festejar este momento tan importante con todos nuestros docentes. Y bueno, y el domingo, el final ya prácticamente de las actividades deportivas, con la entrega, coronación de premios con almuerzo en el Polideportivo Municipal.